Bienvenidos al tarot de girasol. Hoy como cada noche te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Hemos llegado ya al mes de septiembre y bueno, pues lo prometido es deuda. Yo te prometí que como agradecimiento a tu compañía, a tu apoyo, a tu cariño que me expresas suscribiéndote y visitando mis videos. Bueno, pues a partir de septiembre las lecturas de exparejas serían extendidas. ¿Cómo va a ser tu lectura? Bueno, en primer lugar te comento que esta lectura está en el signo de Géminis. Así que si tú eres Géminis o Luna o Ascendente, te invito a permanecer conmigo durante esta lectura. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene que decirte el tarot en relación con tu personita especial. Primero haremos una lectura general que me platicara un poquito de qué es lo que está pasando entre tú y esa personita especial. Qué están sintiendo, qué están haciendo, cuáles son los impedimentos para regresar. Me contará un poquito la historia y te dará muchos consejos. Esta lectura es una lectura más que predictiva, es terapéutica. Te da mucha, mucha, mucha información y muchos consejos de acciones y decisiones que tienes que tomar para poder conseguir aquello que tú te estás proponiendo. Para esta lectura vamos a estar utilizando los 22 arcanos mayores del tarot. Te los voy a leer todos. Es una lectura en forma de pirámide. Cada línea de esa pirámide tiene un significado en particular. Después de tu lectura general, bueno, pues vamos a ver cómo está tu energía en el aquí y en el ahora y cómo está la energía en el aquí y en el ahora de esa personita especial. Para eso estaremos utilizando el tarot de los Shosem. Para responder las ocho preguntas que de fijo le formulamos al tarot, pues estaremos utilizando el tarot de la sabiduría de las brujas. Cerramos con una carta del oráculo de Lenormand que me va a resumir la tirada y finalmente te daré un consejo de los ángeles del romance. Así que bueno, pues no me detengo más y vamos a comenzar. Voy a tratar de barajar lo más suave que se pueda porque yo tengo mucha fuerza al momento de barajar y termino por apagar las velas. Vamos a ver, a ver, quiero saber cómo están las personitas del signo de Géminis que están viendo esta lectura y cómo está su expareja o tormento, qué es lo que están viviendo, cuál es la historia que el tarot me va a develar sobre estas personitas que están viendo esta lectura. Vamos a ver tu corte, vamos a ver qué nos anticipa el corte de tu lectura. Bueno, pues tienes una carta maravillosa para comenzar. Tienes cartas preciosas, ¿eh? Tu corte. A mí siempre me gusta dar a conocer el corte porque nos anticipa el resultado final de la lectura. El hecho de que tengamos como primera carta la del sol, pues nos habla de que tú tienes un triunfo inminente en tus manos. Fíjate que muchos tarotistas consideran que una vez que nos sale el sol como primera carta, ya ni siquiera hay necesidad de hacer la lectura porque el sol nos asegura un éxito rotundo en aquello por lo que estamos preguntando. Obviamente, si estamos preguntando por una lectura de exparejas, por una personita que ya no está en nuestra vida, bueno, pues tenemos un éxito rotundo en nuestras manos y depende de que nosotros tengamos una fortaleza de mente, seamos capaces de educar a nuestra mente a pensar en positivo para conseguir que esta reconciliación cede. Estas dos cartas me hablan, el sol en primer término, me habla de que aquí va a haber la vuelta al diálogo, hay probabilidades de una reconciliación, hay cariño, hay sentimientos profundos y me parece que pronto se van a expresar. Además de que pues esta persona pronto yo creo que podría estarse comunicando contigo a través de la vía telefónica. La carta que me queda en el fondo de la tirada, vuelvo a cerrar mis líneas, mis cartas, perdón. La carta que me queda al fondo pues es la carta de la fuerza y me dice, mira, si tú en este momento no estás teniendo contacto con esta personita especial, si lo ves huraño, si lo ves distante, si lo ves agresivo, si lo ves un poco descortés contigo, bueno, pues eso obedece a que tiene sentimientos, pero los está frenando. Entonces, bueno, ¿qué te dice esta carta? Tú tienes que mantener tu mente en positivo, no permitas entrar ideas negativas en tu mente y en este momento tu mente es poderosa. Entonces, realiza ejercicios de visualización que te van a venir muy bien para que pase lo que tú quieres que pase con esa personita especial. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Vamos a extender nuestros 22 arcanos mayores. Voy a tratar de permanecer en silencio un momento para entender el mensaje que me quieren dar las cartas y que te tengo que transmitir. A ver, amigo del signo de Géminis, tú estás pensando ahorita mucho en la ruptura. Tú estás pensando mucho en la ruptura que se dio. Tú me parece que estás creyendo o estás pensando o estás intuyendo que esta terminación tuvo que ver con la presencia de una tercera persona y con cosas que se te ocultaron. No sé si realmente se dio una infidelidad o tú lo estás pensando, pero el hecho de las cartas que tenemos aquí en esta línea donde me apareces tú como consultante, me hablan de que estás muy centrada en la terminación, que tú tenías grandes sentimientos por esta persona, pero creo que esta persona se encontraba entre dos opciones, entre dos personas que muy probablemente tenía un compromiso legal con alguna persona. Tal vez era casado o casada y no te lo dijo, o tal vez tú eres casado o casada y eso hizo que tu relación se terminara. Tenían una relación oculta muy basada en cuestiones pasionales, pero donde también había sentimientos de pareja. Aquí había amor, había pasión, pero finalmente se termina porque era una relación que me parece que se estaba dando de una manera muy oculta. Tú estás muy centrada en la terminación en este momento, muy centrado en la terminación. Estás dando esta terminación por definitiva. Sin embargo, las cartas aquí nos están diciendo que el contrario de lo que tú crees, la rueda de la fortuna va a comenzar a girar a tu favor. Si tú tienes la fe, se podría dar una reconciliación, aunque yo creo que esta reconciliación, aunque se dé, la relación seguiría siendo oculta. La relación que tiene contigo o la relación que tiene con la otra persona. Aquí, bueno, sí me habla de la posibilidad de la existencia de una tercera persona y de que aquí hay una de las partes de este triángulo se está dando de manera oculta. Puede ser la que tú tienes con esta persona o la que esta persona tiene con alguien más. Entonces, bueno, esto es lo que hizo que se terminara la relación. Me parece que podría haber un nuevo comienzo, pero corremos el riesgo de que aun cuando esta persona regrese, la relación siga siendo oculta. Entonces, aquí tú tendrías que valorar qué es lo que tú quieres realmente para esta relación, porque creo que esta relación seguiría dándose de una manera oculta. Creo que en este momento, amigos del signo de Géminis, tú estás extrañando muchísimo esta persona. Tú crees que ya no va a haber una reconciliación que está muy atado a la situación legal que está viviendo a ese matrimonio y que tú vas a permanecer, a permanecer en la oscuridad durante todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que te dice el tarot? Te dice que si tú eres inteligente, porque tienes aquí la carta de la sacerdotisa que además te está representando, está representando al consultante. Dice, si tú eres inteligente, si tú sabes jugar las piezas de este juego, bueno, pues para ti va a llegar la justicia, pero tienes que ver las cosas desde otra perspectiva para que alcances a tener ese éxito que estás buscando y tu relación salga a la luz y deje de ser una relación oculta. Esta persona por la que estamos preguntando, me sale que está sufriendo en este momento una transformación muy dolorosa, muy profunda que le ha llegado por esa terminación. Esa terminación creo que le ha dolido, lo tiene en este momento como que muy triste, lo está muy deprimido, está como que en una... está con un gran pesimismo, siente que tampoco va a poder rescatar esta relación, sabe que tiene que realizar un cambio, pero creo que todavía no se siente listo para efectuar ese cambio y para dar un salto al vacío. Sin embargo, fíjate que nosotros estamos comenzando nuestra lectura con dos cartas que me... pues que me aspectan muy bien la lectura que es la carta del juicio... perdón, la carta del carro y la carta de la templanza. Ambas cartas, cada una por su parte, cada una de manera individual, representan reconciliación, representan el regreso de esa personita a nuestra vida. Pero si me salen juntas, bueno, pues esto lo potencian. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si bien es cierto, tú has vivido una ruptura que ha resultado dolorosa, en la que te has sentido sacrificada, en la que te estás sintiendo sola, en la que sientes que todo está terminado, para ti existen grandes posibilidades de que todo salga, de que todo se recomponga, de que esta persona te busque. Pero, si nos advierte de la situación de que te dice esta persona, si bien es cierto, es muy probable que va a regresar a ti, bueno, pues no menos cierto, resulta que esta relación que tú has vivido con él o con ella, pues se va a mantener oculta. Entonces, tú tienes que valorar qué es lo que realmente esperas y qué es lo que realmente tú necesitas en una relación. Finalmente, es tu decisión. Es tu decisión. Yo no te voy a juzgar, yo no te voy a decir, haz esto o haz aquello, porque finalmente, solamente tú sabes lo que sientes en tu corazón. Entonces, tú sabes lo que tú quieres. Pero, yo te puedo decir, esta persona, creo que regresa a ti, pero estaría regresando de una manera oculta. Es decir, esta relación te la va a plantear de una manera oculta. Esta personita, creo que está ocultando cosas, sí, efectivamente, está ocultando cosas. Creo que no ha sido del todo sincero contigo. Si bien es cierto, creo que tiene sentimientos y sobre todo, siente una gran pasión por ti, bueno, pues no menos cierto, resulta que no está sincerándose contigo. Esta persona, pues tiene una situación estable con alguien más y aun cuando ha pretendido cerrar un ciclo, bueno, pues ese ciclo, me parece que lo terminan y lo vuelven a comenzar. Y esta relación que él tiene o ella tiene con esa persona, bueno, pues es una relación que se ha vuelto cíclica, en la que están unidos de una manera formal, terminan y comienzan, terminan y comienzan y este ciclo se ha estado repitiendo. Esta persona quisiera ya cerrar por completo, tener un final en esta relación que está viviendo, pero creo que la otra persona no es tan fácil de dejar. Entonces, la otra persona como que insiste siempre en que se dé o en que se retome la relación. pero sí creo que contigo no está siendo del todo sincero. Me parece que sí, cuando tú lo conociste o cuando tú la conociste estaba en un momento de alejamiento de la otra persona, pues lo que no te dijo es que esta situación se ha venido repitiendo y que esta es una relación cíclica la que está viviendo con esa personita con la que se encuentra en este momento porque creo que sí podría estar con alguien en este momento. Entonces, te repito, creo que esta persona sí te va a buscar, pero creo que la relación seguiría siendo oculta. seguiría siendo oculta. Entonces, aquí es bien importante que tú des un salto al vacío, que tú asumas un riesgo, que aprendas a poner un límite, que hagas un sacrificio y el sacrificio sea que tal vez cierres por completo este ciclo con esta persona para que lo obligues a tomar una decisión porque esta persona, si tú haces un sacrificio, si tú te mantienes alejado o alejada de esta personita, tú vas a lograr que esta persona tome una decisión finalmente y que se defina. Si se queda con la otra persona o viene a ti porque tú no puedes seguir en este estado de indecisión. Para ti vienen cambios aun cuando vienen lentos, vienen muy lentos los cambios, pero tienes que mantener la fe, tienes que mantener la esperanza porque en la línea del amor yo para ti veo un nuevo comienzo. no sé si con esta persona o con alguien más pero creo que podría haber incluso un embarazo en tu vida en un futuro cercano, un nuevo comienzo y podría haber una unión con alguien que te va a hacer muy feliz. Puede ser con esta misma persona por la que estás preguntando pero también puede ser alguien nuevo porque tenemos la carta del mago y el mago me habla de reconciliación pero también me habla de nuevos comienzos. Entonces puede ser que más adelante llegue alguien nuevo a tu vida que a ti ahora sea quien tú estés entre la espada y la pared y quien tenga que tomar una decisión pero finalmente esta persona va a traer felicidad y va a traer esperanza y podría llegar hasta un bebé a tu vida. Nos dice que la rueda del destino va a girar a tu favor. Aquí es muy necesario hacer una transformación profunda en esta relación para cortar este patrón que se ha venido repitiendo en el que esta persona va y viene de tu lado pero también va y viene del lado de la otra persona. Entonces tú tienes que hacer un corte que obligue a esta persona a tomar una decisión a definirse creo que los sentimientos están contigo pero tiene un compromiso muy fuerte con la otra persona se siente muy comprometido con la otra persona. Creo que en un futuro para ti viene un renacer de esta situación viene el regreso de esta persona porque tenemos el ermitaño junto al juicio lo cual me habla de que una persona de tu pasado regresa y todo resurge con gran intensidad se cierra un ciclo se comienza otro con esta personita y se puede aumentar en el nivel de compromiso pero aquí tú tienes que ser bien pero bien 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 inteligente provocar este derrumbe total de la relación para comenzar desde cero no perder la fe y sobre todo mantener tu mente muy pero muy positiva si es que tú quieres conseguir que tú el éxito lo tienes acuérdate que te salió el sol en el corte esta es tu carta está condicionado este éxito a que tú confíes en ti a que tú confíes en ti a que des un salto al vacío a que creas en ti a que creas que tú eres lo mejor que le pudo haber pasado a esta persona si tú piensas positivo si tú confías en lo que está pasando para ti viene un éxito rotundo y un renacer de esta relación la carta que nos queda al final pues es la carta de la fuerza que me habla de que tienes un gran atractivo de que tienes un gran poder mental en este momento de que visualices aquello que quieres con esta persona y si tienes duda de por qué no te está buscando bueno pues es porque está un poquitín orgulloso o orgullosa y no quiere mostrar sus emociones no quiere que tú sepas qué es lo que está sintiendo qué es lo que está pensando vamos a ver cómo está tu energía con respecto a esta personita especial y cómo está la energía de esa personita especial con respecto a ti acuérdate que el 8 sem no predice únicamente nos describe cuáles son las emociones tanto tuyas como de la personita especial en el aquí y en el ahora vamos a ver pues mira tienes aquí en tu energía la carta de la postergación significa que tú aquí tienes que tomar una decisión una decisión que es trascendental y que te va a acercar a la felicidad que tú estás necesitando que tú estás añorando y que tienes al alcance de tu mano pero tú estás postergando el hacer una lección el tomar una decisión y entonces ¿qué es lo que te dice el tarot? el tarot te aconseja y te dice ¿sabes qué? lo que más paraliza a una persona y lo que más paraliza a una situación es el estar dándole vueltas constantemente ya no postergues más la situación no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy toma la decisión que tienes que tomar porque esa decisión será la que te acerque a este mundo de colores que está al alcance de tu mano pero que no lo has podido ver ahorita estás en un mundo gris en un mundo en el que no hay emociones pero porque tú estás postergando no tengas miedo de tomar decisiones toma las decisiones que tienes que tomar porque ten por seguro que esa decisión cuando tú la tomes y cuando seas firme y defiendas esa decisión tendrás al alcance de tu mano este paisaje de colores porque ahorita todo es gris en tu vida ¿cómo está esta personita especial con respecto a ti? pues esta persona tiene la carta de la luna que en el tarot de los Shosem representa las vidas pasadas o se denomina las vidas pasadas creo que esta persona te está extrañando esta persona te está añorando esta persona está muy pero muy 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 al pendiente de ti y como que pues creo que eso su intuición está muy conectada a la tuya entonces no te extrañe que de momento tú pienses constantemente en él o en ella y digas bueno ¿por qué estoy pensando? bueno pues porque esta persona en este momento tiene su intuición muy elevada tiene un gran poder sensorial y cuando te piensa pues esas vibras ese pensamiento está llegando a ti y bueno pues al llegar a ti pues lo que hace es conectarse contigo en el plano mental ¿verdad? pero bueno entonces tú no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy vamos a ver qué nos dice el tarot al respondernos las ocho preguntas que de fijo le formulamos semana tras semana bueno pues tienes una lectura bonita vamos a ver cómo no la cierra Lea Normand aquí definitivamente no hay nada terminado o sea aquí hay grandes posibilidades de que todo se solucione en el momento oportuno vamos a ver qué te dice el oráculo de los ángeles del romance qué es lo que te dice bueno a ver vamos a ver vamos a empezar con tu lectura ya sabemos que tú estás postergando algo y que entre más rápido lo resuelvas más rápido tomes la decisión más rápido vas a ir al encuentro de esa felicidad que ya es tuya que te está esperando pero que tú estás postergando esta persona pues te está extrañando te está añorando y pues se está conectando muy intuitivamente contigo piensa en ti pues mira tiene la carta de la rueda de la fortuna y la carta de la rueda de la fortuna me habla de que esta persona está inestable en sus pensamientos a veces te piensa a veces no a veces te piensa de una manera con mucho amor otras veces con enojo con ira no sé como que hay una inestabilidad en sus pensamientos pero la rueda de la fortuna lo que nos está diciendo también es que si esta persona estaba molesta estaba enfadada contigo anteriormente bueno pues creo que esa energía va a evolucionar para bien ese pensamiento va a evolucionar para bien y sobre todo si había un estancamiento esta persona piensa en avanzar piensa en que ya no quiere estar estancada que quiere que las cosas se solucionen y que las cosas tengan un avance con respecto a ti que siente por ti esta personita especial tenemos aquí un ocho de copas y el ocho de copas me habla de una persona que aún teniendo sentimientos se mantiene alejada de ti porque tiene cierto grado de insatisfacción y cuando sale esta carta yo siempre exhorto a las personitas que me consultan a que hagan un análisis profundo e interior de qué es lo que faltó en tu relación y comiences a trabajar en ello no por esta persona por ti qué fue lo que faltó qué fue lo que yo no di qué fue lo que lo que falló en esta relación porque aquí con todo y que esta persona tiene sentimientos se mantiene alejado de ti o alejada de ti porque siente que le falta algo qué es lo que le falta bueno pues esa es la tarea que tú tienes saber qué es lo que le estaba faltando porque tú conoces tu historia mucho mejor que yo qué está haciendo esta persona con respecto a ti en este momento pues mira creo que esta persona si no estábamos teniendo comunicación creo que la comunicación pronto se va a dar creo que va a haber llamadas de esta persona llamadas telefónicas con esta persona esta persona va a restablecer la comunicación va a buscar que la comunicación se dé de una manera armónica me parece que cuando piensa en ti en este momento piensa en que tal vez fuiste su familia en que te quiere recuperar pero también está pensando o está muy enfocado en su familia en el caso de que tenga una familia entonces te repito tú sabrás cuál es la situación que te ha tocado vivir qué es lo que va a hacer esta persona en un futuro cercano con respecto a ti tiene la carta del colgado y la carta del colgado me habla de dos situaciones la primera me habla de que esta persona va a comenzar a analizar esta terminación y este alejamiento desde otra perspectiva lo cual es muy positivo porque para poder encontrar una solución es necesario analizar una situación desde todos sus ángulos una vez que se analiza desde todos los ángulos es cuando se encuentra la solución y me parece que esto es lo que va a hacer esta personita especial pero el hecho de que me salga el colgado en esta posición del futuro me habla de que este distanciamiento todavía va a prolongarse un tiempecito más ¿de qué depende que este tiempo se acelere? pues de que veamos las cosas desde otra perspectiva tanto tú como esa persona y de que estemos dispuestos a hacer un sacrificio cuando a mí en la misma tirada me sale el ocho de copas y me sale la carta del colgado que el ocho de copas me habla de una insatisfacción y el colgado me habla de un sacrificio bueno pues aquí esta persona te repito se va amándonos pero se va porque siente que le falta algo entonces a nosotros que esta es nuestra carta y es un consejo para nosotros nos toca hacer un sacrificio para trabajar en nosotros mismos y mejorar esto que está faltando y que ha hecho que esta personita especial se vaya de nuestra vida ¿sí? porque tampoco yo te voy a hacer una lectura en la que te voy a victimizar y voy a decir que que esta persona se fue porque es mala no esta persona también se fue porque algo nosotros hicimos mal porque algo nosotros no terminamos de darlo de la manera correcta y bueno pues es el momento de que tú amigo del signo de Géminis hagas un sacrificio veas las cosas desde otra perspectiva y te esfuerces por llenar esas dos copas más que están faltando en esta posición ¿por qué le gustaría retomar la relación contigo? pues mira esta persona creo que hasta le encantaría tener un bebé contigo si no es que ya lo habían planeado anteriormente es uno de los motivos por los que le gustaría regresar pero aparte aquí hay enamoramiento hay encantamiento hay ilusión hay esperanza y hay fe de que todo se puede recuperar entonces bueno esta persona quiere regresar contigo porque le ilusionas porque le encantas porque tiene sentimientos puros y porque además le encantaría tener un bebé contigo ¿por qué no está contigo? tiene que tomar una decisión que aún no toma cuando sea capaz de tomar esa decisión tenemos aquí un dos de bastos tendrá el mundo en sus manos y te lo podrá ofrecer pero mientras no tome la decisión pues todo permanecerá estancado como está aquí ¿qué hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti? pues esta persona me parece que en su subconsciente está muy parecido a ti está muy parecido a ti postergando las cosas está con cierta indiferencia incapaz de demostrar sus emociones tenemos aquí un cuatro de copas me habla de una persona que tiene emociones pero que no está siendo capaz de demostrarlas en este momento y que al no demostrarlas pues está postergando la solución entre ustedes o la reconciliación ¿habría reconciliación esta semana? yo creo que esta semana tal vez no por esta carta del colgado que me habla de un pequeño parón de una situación que todavía va a estar estancada un poco de tiempo pero el hecho de que tengamos el seis de copas me habla de que aquí hay sentimientos hay sentimientos profundos de que tu relación con esta persona viene de un tiempo hacia atrás y de que esta persona te está extrañando te está llorando y claro que quiere regresar contigo claro que se va a dar esa reconciliación pero viene lenta viene lenta aquí no hay nada terminado tenemos la carta de la carta pues aquí pronto va a haber comunicación aquí va a haber noticias noticias positivas que te van a alegrar y fíjate como las cartas se van entrelazando fíjate te las voy a mostrar tuviste que la saque al azar nos salió un ocho de copas y yo te dije esta persona se va queriéndote por insatisfacción te sale el colgado el colgado te dice hay que hacer un sacrificio este sacrificio es llenar estas dos copas que están faltando y luego en la carta que nos dan los ángeles dice hay que hacer el esfuerzo dice un gran amor merece tomar los pasos para para que este para que este sentimiento surja o florezca entonces bueno pues aquí yo te invito a ser honesto honesta contigo mismo hacer un esfuerzo hacer un sacrificio para llenar estas copas que están faltando de ninguna manera está terminada tu relación y eso créeme que me da muchísimo gusto gracias por tu compañía te invito a suscribirte a mi canal a regalarme un like o un dislike según te haya gustado o no esta lectura y bueno pues seguimos en contacto que más te puedo decir que te deseo de todo corazón una semana colmada de bendiciones gracias